Terremoto, 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 terremoto ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ¡Cuidado! Terremoto, terremoto, terremoto ¡Ajá, ajá! Terremoto Este... Ajá, el boom boom que me madre ahorita Me la va a pelar, pa ¿Y sabes qué? Mira, de hecho voy a usar el mismo equipo, men Pero te voy a empa... Vas a ver, voy, vas a ver Con un gato, pa Con un gato va a sucumbir ¿Dónde está este pendejo? Digo, 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 hermoso Vas a ver, pa, vas a ver, vas a... No necesitamos cambiar nada más que un pendeje gato Y es el gato licenciado Aquí está, gato licenciado Al orden, men, listo pa'l desorden No voy a cambiar nada más Yo confío en el gato licenciado Boom boom reliquia, z, z, z Gato licenciado, god Vas a ver, wey, vas a ver, tú tenle fe El equipo completamente igual, men Pero con un gatito licenciado Y vamos a dominar el mundo Son Pinky... ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? No digo, ¿qué vamos a hacer hoy, cerebro? Lo que hacemos todos los días Vamos a conquistar el mundo Pendejo, digo, Pinky Bueno, sí, pendejo, también Tú, 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 tú Rápido, pa, rápido, rápido No tenemos tiempo Denme dinero, perros Sí podrán, wey O sea, sí podrán esos dos Funar cacadrilos O es muy poquito Porque obviamente ya sabemos Que todo el daño se baja a uno Pero yo confío en que pueden, pa En que pueden darme dinero así muchísimo Es que si empiezo a tirar mensajeros Y así, pues, se lo van a llevar ellos Y no es el plan Quiero dinero Se fundaron un tren Ahí está, me dieron dinero Se fundaron un tren Pero el dinero está cayendo ¿Ustedes pueden, papis? No están pudiendo, eh Soporten, panzona No está soportando el tren, wey No soporto esa panzona Ay, ustedes pueden, amores Misada Mohamed No están pudiendo No lo están Kankan si tenía daño de área, ¿no? ¿O qué está pasando ahí, wey? De hecho es que hubiera puesto Un gato licenciado Para que ya nos tanqueábamos todo Ok, buena Ya están cayendo, papi Ya están cayendo Ya están cayendo Ya están cayendo Tú tranquila Yo nerviosa Más gato licenciado ¿Me empaquele tanque? No hay pedo Oye, media hora, wey Si pierdo voy a quedar bien humillado Para ya metarle un chingo en esto Hay que ir tirando gatos licenciados, pa Shinflos de gatos licenciados, wey Ya tengo todo el dinero, man Que se ocupa Vamos a darle Un trenecito El trenecito nada más Es para irlos juntándome Y tenerlos ahí listos Para la guerra Puro personaje Oye, si están duros esos güeyes Men, what? Oye, ya voy a empezar A tirar mensajeros, pa Ya no es necesario ¿Por qué? Ya no es necesario este Acumular Ya no es necesario ¿Por qué traigo una manzana, wey? No sé, es saludable ¿Pero por qué la manzana es LGBT? Aún más este, saludable Decía Eh, perro Para que no me funen, wey Si no puedes contra ellos Este Únete a sus funas Y así Sí, yo vi a ese güey Hacer eso Y aún ni lo conoces Únete a la fun No, no es cierto Tú Tú Ya sabes, pichibumbum Te voy a hacer el amor Digo Digo El meme, wey El de Maldita sea Tengo que hacerle la mano Y se agarra el cabello hacia atrás del güey Qué buen momazo Casi hasta me va a dar tiempo de poner otra Ahí viene este perro Tranquilidad, tranquilo Fuego Lo que sí siento, men, es que Mira el gato licenciado Para mí, el gato licenciado Cómo se está rifando Lo que sí siento es que los cocodrilos Están tanqueándole todo, ¿no? O sea, le están tanqueando todo el daño Que le puedo hacer al güey Pero a mí me tanquea el gato licenciado Men, el problema Ya lo empuje una Pero si te fijas El problema no está siendo ese güey Están siendo los cocodrilos, men Es verdad Es verdad El problema no es el bumbum, wey El problema no es problema El problema es que te creo Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo Cómo alejarte de mí Si estás tan lejos Güey, si no fuera por el pendeje Este del cocodrilo Sí, me lo shingo Sí, me lo shingo Sí, me lo shingo No, la neta no Pero lo empujé dos veces, güey Ahorita sí fue fácil el 50 Si no que reviva a Pedro Y se vuelve a morir Fuego, güey Fue fácil el 50 Facilísimo 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 Pendeje porque solamente cambié un gato Hubiera podido cambiar un chico Ay, me faltó tres, men Pichy Pedro Vas a seguir muerto Está muy fácil, men A ver, nada más necesito Algo que se pueda afunar A los cacadrilos, men Critication Critication Y lo más óptimo Según yo sería el tornado Porque son flacos, men Son débiles, la verdad Y... Y... Ok Ok, tal vez sea demasiado Pero bueno Así Así Y si se pudiese, men Quisiera mi pared, güey Maníaca Porque eso Eso de llevar la manzana LGBT Plus QQQ No, no me gusta No me gusta Fluctúa mucho su género Así Y lo ponemos acá Perfecto Perfecto Con eso ya es GG, men Y hazle como quieras El boom boom reliquia Mecánico volador Asterisco Ajá Hazle como quieras, men Alien marciano Experto en zepso, men Hazle como quieras Yo voy a mi destino Y voy a ganar Voy a mi destino Ese, güey Voy a mi destino Y voy a ganar Asterisco Lo meten en el coche Y se lo lleva la patrulla Es mi carroza Es que peter Ay, ese, güey Es mi carroza Ok Hay que ir acumulando Otra vez, men Para sacar dinero Básicamente No va a ser Lo más útil del mundo Pero Si pudiera ir ciclando Este Oye, que rápido cayó Ese, güey Si pudiera ir ciclando ¿Cómo se llaman? Este Legenda Espérense, padrinos ¿Por qué están funando Tan rápido, güey? ¿Qué les pasa? ¿Será que el gato Ese ataca muy rápido? Sí, sí, ataca rápido Chale Yo no tengo que tirar Más licenciados, men Están muy OP Bueno, más trenesitos Sí, pa Y can can, sí Y algún que otro licenciado Para que le tanquíe Ya estoy full, men Nada más me falta Llenar la cartera Soy Soy un gigante de hierro Soy Soy un gigante En verdad Rolón, perro Rolón La verdad Rolón magistral Otro tenecito Y que empiece la fiesta Chamborea Chamborea Así Así Porque ya tengo Todo el dinero lleno Si te fijas, güey No tiene caso De seguir ahorrando nada La legendaria Tiene que ser una chamba Así Así, exactamente así Eso, Tilina Pude verte bien Tornado, sí Pero Eso no tenía tanto flow Eso no estaba tan Gucci Como lo que podía hacer Justo ahora Ven a la base Va a salir el bumbun A perros Ahí está, ahí está Tutún, tutún Dale, mami Y ahorita que se fune a todos Vegimo Aquí en chingado No manches Y justamente ahí ya no mete crítico Méndiga, porra Te rifas Tio, saca Justamente cuando llega el Vegimo Ya no mete crítico La güey Dale crítico ahí Güey, ¿a dónde está disparando? Ya se la van a funar Y no metió crítico nunca Chile mejor Le metió crítico a él Mejor si hubiera traído el tornado Güey, me cae de burger Digo, ajá Sí, el gatornado Es que no les está haciendo el crítico ¿Qué le pasaba? Lo que tiene de chido Es que según tanquea mucho metálico Entonces los va a estar tanqueando Buena, buena Ese es apenas el primer empuje No manches ¿Cómo va a ser el primer? Ahí está, qué buen criticazo Ahí sí mis respetos Pero si se ponen a los que faltan Si me hubiera acomodado bien el equipo Me lo pasaba la primera Pero cómo me gusta el pit Digo, cómo me gusta ponérmela difícil Me cae Atrás perro apestoso Está haciendo de más difícil de lo que esperaba Los planes se salieron de control Y no veo que se recargue la castle No veo ni la kiosaka Entonces se podría decir que ya mamamos La verdad Aguántame perro Aguántame perro Pedro 50% Si no que se muera Pedro otra vez Pero ahora más Eh perro Tú confía en mí Pedro Yo jamás te dejaría vendido Déjame cómodo ya Banda ya me cansé Ahora sí me lo voy a pasar Men ¿Se podrá hacer lo de los vaqueros? Es que no sé si te acuerdas Que el primer bumbún Se funaba puro vaquero A ver A ver A ver Aún funcionará eso No pero espérate Déjame pongo el por dos Porque esto va a estar tardadillo Aún se podrá Yo creo que sí se puede A ver Speed up Yo creo que sí Yo confío Pero no voy a tirar tanque Porque si tiro tanque Pues voy a tirar tanque Y pues no Soy Soy un gigante de hierro Y se guía el güey Soy Soy un gigante en verdad A ver Vamos así Un gatillo así De pareja Para que apoye La causa Oye esto se está haciendo Muy rápido Bueno Es que traigo el acelerador También Apuro Apuro de este Apuro de este Tengo curiosidad De ver si se puede Lo que sí me preocupa Es que tan rápido Se funen los cacadrilos Porque lo demás Como sea está abierto Pero los pendejes cacadrilos Eso sí Ambientación Oye yo pensé Que me lo iba a pasar A la primera güey Pero ya van 10 minutos Está potente la cosa Oye mi castle Ah no No ha puesto nada Ok me están empujando Pero no me gusta Estoy perdiendo Estoy perdiendo Chalet y Lin Ya tenía varios Ok No más pérdidas No más pérdidas Hay que Hay que administrar mejor Vamos gatos licenciados Protejan a los pendejes Del caballito Bueno de hecho es un toro ¿No no? Curioso Curioso Pudo haber conseguido Un toro real Men capaz que le salía Más barato Pero bueno Él prefirió Un toro metálico No le pregunten por qué Es feliz Ya pendije Ya afúrense Va a salir No suene Si sigue este ritmo Güey Me están haciendo daño En base ¿O soy yo? Ya perros Ya dejen de dormir No manches ¿Cuánto tendré ya ahí güey? En algún momento Me va a decir Que tengo el límite Soy Soy un gigante En verdad Cumbia King Que buena rola Serán las de Cumbia King Güey La verdad Beso Que besote Esa ni sé de qué es güey Men Esto está demasiado tardado Y si tiro un tornado Men Para más rápido Va Va Ve nomás Ve nomás Esa chulada Es que tampoco Tienen tanta vida güey Y el tornado Ataca tan rápido Que cuenta como crítico Irá Irá Esa Esa Qué belleza Qué belleza Los caminos de la vida Seguimos tirando vaqueros Quiero ver Si se logra Puro vaquerazo Para ahorita Que ya lo voy a poner Ahí se lo volvieron a funar Voy a poner otro Aunque sí Obviamente los cacadrillos Van a estorbar Güey Y eso lo valo Si no se logra Ahorita lo salvo Con las caritas O sea El fuego No al vaquero El vaquero Se puede ir a la vez Soy Soy un gigante De hierro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Este tornado Debería poder ser Buenísima güey Buenísima Ojo Si está ralentizado ¿No? Y ahí se queda Modo tieso El güey Pero necesito algo Que se funga No, no se va a quedar Modo tieso Necesito todo Mi arsenal Necesito todo Si funciona Lo del caballito Pues Pero ya me cursió El güey Soy Soy un gigante De hierro A ver si la Casli Blanca Lo empuja Al güey Buenísima Buenísima Y si ese pendeje Ralentiza Buenísima Por dos Ve nomás Esos empujoncitos Qué bonita es la calibra Y me iba a meter A cronos Pero se me olvidó Fuego Este güey ya mamó Este güey ya Creo No me hagas quedar mal Por favor Bumbun Muchas gracias Ya Por favor Mama Por favor Bumbun No me dejas quedar mal Bumbun Te pago Que te lo comas El licuado De papá Antoni Qué buen videoclip Güey Qué buen videoclip Güey La legendaria No está haciendo nada Por los críticos Se mama Ahí estamos Hijo de tu Men Qué complicado Este señor Men Qué asco Soy Soy un gigante De hierro Ay mamueso También Perfecto Soy Soy un gigante En verdad Un hechizo Logrará Que se me vuelva A parar Fuego Sencillo El tutorial Alfa Güey Pero ya Por favor También tú no mames Men Me van a chingar Este ritmo Me chingan Me chingan Carly Blanca Sigue sobreviviendo Men un capo Pero Esta feo Esta fue el pedo Necesito que Carly Blanca Empuje siempre Men Lo cual Si está siendo Muy muy útil La señora Esta La amor Cásese conmigo Señora Yo la reflé Ok Ya no empujamos Creo que ya se la cargó La burger Se la cargó La burger Viejo Se la cargó Neta que si vuelvo a perder Men Voy a usar tácticas Cochinas Si vuelvo a perder Un uso tácticas Cochinas Si ya están las Calis Ahí güey Es que ya están las Calis En ciclopas Atrás Atrás mierda Cali 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 Hijo de tu pu... Ahí estaba la Cali Ya güey No mam ¿Cuánto? 45 otra vez Ahí estaba la Cali Ya güey Ahí ya tenía la Cali Para grabar En esta humillación En HD De mañana me lo paso A la primera Güey Vas a ver Pero por normal Viene el equipo Bueno de hecho Esta vez estaba Medio armado Pero no sabía Que el Tornado No iba a jalar Tanto como yo pensaba Viejo Pero si me llevaron A Cronos Men fácil Los duermo a todos Y ay ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué me gustó? De que Ay sí Con esto y ya Qué pendeje Por eso Sean humildes Si no les pasa esto Y pierden 15 minutos De su vida Nomás a lo pendeje Adiós Nomás a lo títé